en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz ven padre de los pobres vendador de los dones ven luz de los corazones consolador magnífico dulce huésped del alma suave alivio descanso en la fatiga brisa en el ardiente estío consuelo en el llanto o luz santísima llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles sin tu ayuda nada y en el hombre nada que sea bueno lava lo que está sucio riega lo que está seco sana lo que está enfermo doblega lo que está rígido calienta lo que está frío endereza lo que está desviado concede a tus fieles que en ti confían tus sagrados dones dales el premio de la virtud dales el puerto de la salvación dales la felicidad eterna amén aleluya aleluya envía tu espíritu señor y será una nueva creación y renovarás la faz de la tierra oremos o dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu espíritu santo concédenos por este mismo espíritu gozar siempre de su consuelo por cristo nuestro señor amén sexto día tema la biblia la virgen propone a las familias que tengan en su hogar un espacio reservado a la oración denominado en la tradición cristiana altar familiar en el centro del mismo un crucifijo y delante de él la biblia abierta a fin de estimular a todos a la lectura y la meditación también puede incluir la imagen de la virgen agua bendita y el santo rosario el altar familiar es un lugar privilegiado para el encuentro de oración diario o semanal en él se reza el rosario y se medita la sagrada escritura de acuerdo al calendario litúrgico la virgen hablando de la importancia de la meditación diaria de la palabra de dios dijo queridos hijos os revelo un secreto espiritual si queréis estar más fuertes contra el mal haceos una conciencia activa para esto orad mucho por la mañana y leed un texto del evangelio grabad la palabra divina en vuestro corazón y vividla durante la jornada sobre todo en las pruebas y en la noche estaréis más fuertes mensaje de la virgen del 3 de agosto de 1984 dios ha querido que la madre de su hijo fuese santísima llena de gracia y de bendición oremos para que haga partícipe a la iglesia y a la humanidad de esta misma riqueza ofrecemos esta novena en preparación espiritual por nuestro próximo retiro y peregrinación a medjugorje para que el señor abra nuestros corazones y nos toque a través de su palabra cada uno en este momento puede poner sus intenciones en silencio oración dios de la salvación que en maría has escuchado las expectativas y súplicas de la humanidad haz que esta generación nuestra libre de toda forma de orgullo y violencia construya con la fuerza de tu espíritu la nueva civilización del amor por jesucristo nuestro señor amén proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre amén gloria al padre al hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y 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 Gracias.